Con el objetivo de romper las barreras de acceso a los servicios de salud, la Secretaría Local de Salud desplaza su oferta institucional a los barrios con su estrategia Comunas Saludables. A través de un trabajo articulado entre la S-Hospital Eduardo Arredondo Daza y demás IPS de la ciudad, esta dependencia llega este viernes 11 de junio a la Comuna 1. Estará en el Parque Rojo del barrio Sicarare desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 2. Vacunación COVID-19 para toda la población priorizada en www.mivacuna.cispro.gov.co 3. Toma de muestras COVID-19 4. Vacunación de sarampión y rubiola a niños de 1 a 10 años 5. Vacunación antirrábica en caninos y felinos 6. Educación de prevención del dengue 7. Mesas de peticiones, quejas y reclamos 7. Afiliación al sistema de salud y muchos más servicios 7. Beneficiarán a la población de ese sector de la ciudad. 7. Lina de Armas, secretaria local de salud, manifestó que lo que busca con esta estrategia es romper las barreras de acceso a la salud y continuar la lucha contra el COVID-19. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.